¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo este fin de semana. Las cosas han estado muy intensas y pues aquí les voy a resumir lo que pasó en estos días. ¡Muy atentos, por favor! Resulta que ya por fin salió la denuncia a Tony López. Exactamente lo que dice la denuncia es, este caso surge de daños sufridos por los demandantes menores de edad, luego de que estos fueron persuadidos, corrompidos, para fomentar actos indebidos y mandar obscenas fotos de lo que ustedes están leyendo ahí. La cosa fue porque se metió con menores de edad. Pero la demanda no es solamente para Tony, sino también para Chase y para el papá de él porque eran dueños de la Hype House. Están involucrados indirectamente, así que van a tener que ir a declarar. Vamos a hacerle seguimiento al caso. Por otro lado, también otras ex integrantes de la Hype House, o sea, Charlie y Dixie, pues tuvieron un conflicto en TikTok. Resulta que una chica puso, mira, voy a ir hasta abajo del TikTok de Dixie para que vean más o menos cómo era, ¿no? Todo bien, ella mostrando sus videos y fotos hasta que un hombre le pone cuando ella no era una asquerosa. Entonces Charlie sale, pues no a su defensa. Hola, cállate. Charlie defendiendo a la hermana porque el comentario ni al caso, entonces este hombre hizo un video acerca del comentario de Charlie. Se quiso disculpar, como por el hate que le estaban dando, que él no hablaba de esa manera, que él estaba diciendo que ella hizo un blow-up. Igual nadie le creyó. Vamos a hablar del problema de Ricky con Audrey. Bueno, los que pedíamos pruebas por un lado y por el otro, pues los chicos ya dieron su punto y creo que aquí termina la cosa. Primero Ricky, mostrando audios donde quedan con Audrey para que se limpien de todo. Fue algo bonito y no tiene por qué terminar feo, sino más bien los disfrutamos y aprendimos de eso y podemos seguir con amigos. Claro, por supuesto. Y esa es la intención. Sí, igual ya te mandé un TikTok que hice a ver si te gusta la idea o si quieres sandearlo, si quieres agregarle algo. Ok, sí, pues ahorita lo checo y ya te escribo. Sí, y respecto a lo que yo dije en mi historia de que me agregó físicamente, la neta es que, lo admito, me pasé de verga porque, o sea, ya hablé con Lía, ya hablé con varios amigos y les conté cómo estuvo la situación y se hizo como de que, güey, pues es que Ricky no es una persona violenta, nunca te mató, nunca te trató mal, siempre fue que a mí me había morido desde ti. Sí, pero, o sea, no sé por qué lo dije, simplemente tenía como el coraje de esas veces que jugamos brusco y que me dolió, me dolió, ¿sabes? Claro. Pero eso, si tú quieres, yo lo puedo arreglar. El hate empezó de nuevo para Audrey porque decían de que en estos audios pues ella está muy calmada, quedando con Ricky, ¿qué iban a decir? Y por eso, pues salió también a declarar. Para meterlos un poco en contexto de mi relación con Ricky, fue una relación muy tóxica, fue una relación en la que en la que él me manipulaba muchísimo y tenía mucho miedo a salir de ahí porque cuando estás en una situación así es muy difícil saber lo que está bien, de lo que está mal. ¿Quieres hablar contigo si de todas maneras no vas a escuchar? Ay, ¿tú tampoco escuchas? Claro que sí, siempre reconozco cuando la cago. Claro que no. Claro que sí. No me pediste perdón cuando me pegas. No mames, pero eso es lo único que te fijas. Yo te dije que sí te pedí perdón. No me pediste perdón. Y de todas maneras hay un chingo de cosas. Bueno, pídeme perdón otra vez. No, porque tú no me pediste perdón por esto. ¿Cómo no? Cuando estabas en la noche te estabas diciendo ya, bebé, perdón. No, no es cierto. Me estabas diciendo nada más, ay, abrázame, abrázame. Yo te estaba diciendo no, estoy imputado. Ay, así te vas a poner. Estás dormido. Así te vas a poner, órale. Voy a ser muy puntual en este tema porque ya termina aquí también. Los dos eran una pareja muy tóxica. Los dos se están manipulando. Los dos querían salir bien liberados de esta situación. Y bueno, cada uno cuenta su punto de vista de acuerdo a cómo vivió la relación. En todo lo que dijeron hay algo de verdad y hay algo de mentira por las dos partes. No le creo a Ricky lo del niño bueno que nunca hace daño y no mata ni una mosca. Y sí le creo a Audrey sobre la agresión y lo que está diciendo. Pero también creo que ella también lo agredió en algún momento y en alguna circunstancia. Eso no quiere decir que está bien que el otro lo haya hecho. No estoy justificándolo. Así que por eso es mejor que los dos estén separados y cada uno por su lado. Ya bastante daño se hicieron. Y por el lado de Ricky lo defienden muchos de sus amigos tiktokers. Lo apoyan y lo están acompañando en estos momentos como el Rufas, Soy Lua, Jules, Elian, Legna. Y pues al lado de Audrey yo no vi a ninguno de estos famosos tiktokers colocándole algún mensaje de apoyo. No sé si yo me lo perdí pero yo no vi a ninguno. La que sí le dejó un mensaje muy bueno para Audrey fue, bueno, la mamá. Donde me quedo con esta parte. La vida te está haciendo aprender así que trabajaremos para lograrlo. La inmadurez también te hace aprender. Vamos con otro tema. Resulta de que ya por fin Brianda y Diana están contando las locuras de amor que hicieron por sus novios adorados. ¿Quiénes eran? Pues no sé, a ver, saquemos en cuenta. ¿Quiénes vivían en Cuernavaca? ¿Y a quiénes podrían ir a visitar a Cuernavaca? Ustedes que son más fans deben saber. Entonces estábamos en una fiesta y estábamos, este, pues Diana, yo, muchos más, la, la, la. Pero pues la Diana andaba bien enamorada. ¡Ana! ¿Yo? No, 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 las dos estábamos muy enamoradas. Sí, vamos, vamos a caerles de sorpresa. O sea, imagínense esto. O sea, ¿quién se le ocurre agarrar un Uber a Cuernavaca? Que Cuernavaca es una ciudad muy peligrosa. A las dos de la mañana. Dos de la mañana. Y dos horas, una hora y diez de camino. Exacto, solas, niñas. Entonces yo hablando por teléfono. Y yo, ¿por qué? Para que no se durmieran, ¿saben? Pero yo nunca le dije que íbamos porque según nosotros queríamos que fuera sorpresa. Sí. Yo hablando por teléfono y el, y, y, ¿qué, qué fue? ¡Ah! Entonces yo así como que hablando y de la nada el, el, el Uber suena. Y dice, tome carretera Cuernavaca. ¡Sí! ¡Ay, no, 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 no! Bueno, nos demarcamos y de la nada ya nos abrieron la puerta de que otros. Entonces así de la nada entramos como al cuarto. Súper calladitas. ¡Ay! Y él estaba dormido. Él estaba dormido y de la nada, o sea, yo abro la puerta así de su cuarto. De la nada, así de que la carita estaba feliz. Y me dijo, ¡ay, sí viniste! No sé qué. Y yo, sí, ahí estamos. Y estuvo muy cool, la verdad. O sea, estuvo muy divertido. Creo que es la locura más grande que yo he hecho, ¿eh? O sea. Bueno, los comentarios decían de que los sorprendidos eran Naim y Orson. De que ellas hacían todo este viaje y todas estas locuras por ellos. Ya que esta historia Brianda ya la había contado antes, pero con amaranta. Entonces ahí sacaban en cuenta que era Ralph, Orson y Naim. El chip de Orson con Brianda volvió a ver la luz. Porque ahora Brianda ha dejado abierto la posibilidad de que nosotros podamos ver qué videos les gusta de TikTok. Y pues hay uno en particular donde hacen un edit acerca de Bri Orson. La gente emocionada porque ella le había dado me gusta. Pero yo me estaba fijando más en que ella le dio me gusta al problemón de Kevlex Condome. Lo siento, pero yo ahí fijándome de que ella había puesto like cuando hablaban del tema. Otro chip que está bastante fuerte, como dije en el video anterior, es Eddie con Mitch. Los super bailarines. Primero porque el hermano de Mitch subió esto con el futuro cuñes. Dando la bendición. El Rod Contreras dice, ya quiero ser primo oficial. It's Mitch le pone, pero qué guapo. Eddie le contesta, besito. Otra vez el hermano de Mitch, aquí tranqui con el futuro cuñes. Y le ponen, ahora el cuñes. Y él dice, futuro, todavía no está confirmado. Después le ponen, confirmen que son novios y ella le pone like. Esos likes ahora es como decir sí. Es la nueva comunicación. ¿Entienden? Así que vamos a estar a la espera de los tórtolos. De un tema que me piden hablar y me están hablando por Instagram y me mandan mensajes que hablen del tema. Es del video de Samuel. Samuel, lo siento gente, pero yo no puedo mostrar el video de Samuel por aquí. Los que ya lo vieron, pues ni modo, no lo comparto. No hizo ese video para nosotros, sino para su pareja del momento. Y pues violaron su intimidad. Lamentablemente, él no ha salido a declarar ni a decir qué pasó. Si le robaron el teléfono, si fue de la computadora o si de la misma persona lo publicó. Y parece que tampoco va a salir a decir nada. Lo bueno es que ahora está con usted y pues se ve que él está apoyándolo, está en esos momentos. Está tratando de que él despeje la mente. Pero la gente le sigue preguntando en los comentarios. ¿Y qué pasó con el video? ¿Y cuándo vas a hablar? Creo que él está dejándola pasar nada más. Así que ya dejen de preguntarle. Aunque en algunos videos sí se ve con cara de pena, de tristeza. A nadie, chicos. A nadie le gustaría que le pongan un video íntimo en las redes sociales. Entonces, vamos con la sección que lo va a extrañar. ¿Resulta que el Rod está en algo con Charly? ¿Qué estás intentando, Rod? ¿Atrazar a Chase? Pues no, gente. Parece que el Rod va a hacer una colaboración con la Charly. Según él, pone se viene algo. Entonces, ¿se viene qué? Se viene una colaboración, ¿no? Porque qué más se va a venir. Y él está haciendo dúos. Lo chistoso es de que se pone una ropa parecida a la que usa Charly. Tipo Domelipa con él. Combinaditos. Pues lo esperaremos, ¿no? Si Jimena Jiménez estuvo con Bryce, ¿por qué Rod no puede estar con Charly? Además, Rod es uno de los más seguidos de TikTok en habla hispana. Sáquenme esta duda. ¿Quién es el más seguido? Y cambiando de tema, pues los FBI, las Rod Lipa, son investigadoras al mango. Resulta de que vieron de que Rod estaba en Mazatlán. Entonces decían, no, se van a ver con la Dome. Pero nadie publicó nada. Se dieron cuenta de que Rod cargaba un case color azul y que la Dome un case color blanco. Después de días se dieron cuenta de que la Dome ahora tiene el color azul y el Rod color blanco. Entonces las investigadoras pro del FBI me dijeron, estos se vieron. Estos se vieron y tienen una relación y ahora la están ocultando para el público. ¿Quieren llevarla en privado? ¿Ustedes qué opinan? Vamos con la sección Privé, quédate aquí para ver a Privé. Después de que Darian celebrara sus 20 millones en TikTok, lamentablemente salió a la luz de que ella tiene COVID. Ella misma lo publicó en sus redes. También publicó que ahora tiene otros síntomas como que ya no está oliendo. Y recibió muchos mensajes de apoyo. Pero no hay el que falta. Eso le pasa por ir a Tulum y a Colombia. Se pudo haber esperado a que todo esto pasara, pero no. Ahora que sufra. Ahora que sufra, le pone. No, ¿cómo tendrás el corazón, rey? Pero no solamente Darian está con COVID, también Jan. No huelo, no me sabía nada de la comida. Me siento como una presión en la cabeza. A ver, ¿cómo les puedo describir cómo me siento? Diría que... O sea, no me huele nada en absoluto. Nada me sabe en absoluto. Me siento bien en... O sea, me siento bien. Solo que... Bueno, a lo mejor con presión. O sea, con una presión aquí es súper fuerte, pero... No, de resto bien. Voy a serles muy sincera. Es cierto que los Privé viajaron. Pero también fueron los que más se cuidaron porque cuando nadie, absolutamente nadie salía, ellos estaban encerrados. Mientras los otros tiktokers sí estaban saliendo, disfrutando de fiestas y viajando de aquí para allá. Ahora pues las cosas no han vuelto a la normalidad, pero la gente ya está tratando de hacer su vida con los protocolos adecuados. Yendo al tema de los otros tiktokers, yo sí creo que tuvieron COVID, que obviamente no lo publicaron porque iban a recibir mensajes peores de los que recibió Darian. Y creo que estos chicos, los otros tiktokers, pues se guardaron sus 15 días que tenían que esperarse, hicieron tiktok desde su casa y se quedaron calladitos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Felizmente, a pesar de que los chicos estuvieron con sus otros amigos de Privé, los demás no agarraron el bicho. Entre ellos, Marian. Oigan, pues les informo que nos acaban de entregar los resultados a Paul y a mí y salimos negativos. Y también Libardo. Hola, ¿cómo están? Oigan, me están preguntando que si yo tengo COVID también y toda la ocasión. Obviamente no. Ustedes saben que mi energía me mantiene a salvo siempre. Yo les llevo a ustedes de hora en alto. Es muy importante. Aquí hubo un problema cuando él dijo que vibraba alto. No quiso decir de que si vibras alto vas a poder salir a la calle. Que quiso decir de que el estado de ánimo también tiene mucho que ver para que tus defensas no bajen. La gente toma todo mal. Y pues Nicole, por ejemplo, se estaba bromeando con Libardo acerca del tema de vibrar alto. Y la gente también tomó todo mal. Y le empezó a llegar hate a Nicole. Y encima le dijeron que esos tweets eran dedicados a Darian. Pero yo no sé por qué metieron a Darian en el asunto. Y ahora que ya todo se calmó, pues Libardo mejor cuenta que sigue enamorado. Pero siga ahí pendiente de la persona que no sabemos quién es. Yo me siento muy cómodo, muy bien. Me siento muy contento, la verdad. Me siento muy contento porque estos días he hablado con una persona que me ha enseñado muchas cosas. O sea, en serio. Y eso me tiene contento. O sea, me tiene contento encontrar personas que te aportan tanto aún estando bastante lejos. Él estará muy contento y muy feliz. Pero el que no está nada contento es Jan con su fandom. No exactamente su fandom, sino el fandom que ama a la pareja Darian. Porque él hace transmisiones en Twitch. Y todo lo que le preguntan es acerca de ella. De que la llame. De que por qué no está a su lado. De que pasó con Darian, por qué el COVID y tanta cosa. Entonces él sartó y dijo esto. Si siguen intensiando con el mismo tema, voy a poner el chat modo suscriptores. Necesito decirles de cuál es el tema. Ustedes ya saben. Si quieren preguntar por alguien, vayan a preguntarle a esa persona. Sea con Fer, sea con Libardo, sea con quien sea. Ya estoy mamada. De que no pueda haber algo pacífico en el chat. Porque de verdad me está imputando ya. Y o lo pongo en modo subs o bloqueo esas palabras. Pero no sé, díganme ustedes qué les pareció la respuesta de Jan. Sobre todo la gente que apuesta por esta pareja. Vamos con otra pareja que se está formando. Yo creo que no se está formando nada. Pero ya saben, tú te juntas con alguien en TikTok y es chip absoluto. Resulta que Naim después de haber dicho que amaba a Diana con todo el corazón del mundo. Ahora lo vemos con otra chica. Mar Lucas se llama. Pues él está muy emocionado cuando hace videos con ella. Igual había puesto en sus redes que son amigos, que no pasa nada. Pero ya saben los comentarios cómo son. Aparte que Dianita puso un tweet como. Qué miedo presumir a alguien y que ese alguien te esté fallando. Entonces uno dice, ay, esa es indirecta para Naim. Pero ella también aclaró que en su Twitter ella pone pensamientos y no son indirectas. Algunos piensan de que se ve mejor con esta chica Mar. Y otros quieren que regrese con Diana. Voy a decir algo que me parece muy loco. Cuando Diana no hablaba nada, pero nada de Naim. El otro ahí colocando cosas para ella. Y ahora hasta con toda la experiencia y la sorpresa que le fue a hacer. El otro ya ni la menciona. Y ustedes saben que yo no apuesto para nada por esta pareja. Pero se debe sentir bien feo Diana. Que ella nunca quiso hablar del tema y cuando ella habló pues la dejaron de lado. Igual a Mar yo la vi en otro TikTok con un chico dándose un beso con mascarilla. Y en los comentarios leí que eran solamente amigos, pero no lo sé. La cosa todavía está verde, así que vamos a ver por qué lado y por qué camino se deciden estos chicos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram y puedes ir a verme, a darle like y a seguirme. Sin presiones. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias chicos. Adiós.